Hola, hola chicas, preparemos este delicioso lunch para Danita, algo rapidito y facilito Bueno, les confieso que este termo yo ya lo había precalentado, pero como se despertó mi bebé tuve que tomar una larga pausa y tuve que volver a precalentarlo Ya que lo dejé precalentando, ahora sí me voy a enfocar en lo otro Lo primero que voy a hacer, le voy a estar agregando apio Este apio ya se me estaba poniendo fellito, así que le corté las puntas Ahora sí, aquí nada ha pasado y después lo corté a la mitad Y después otra mitad para que me quedara bien aquí La lonchera y el termo las cogió Dana, así que a mí me toca figurar donde voy a poner cada cosa La lonchera tiene aquí un pequeño espacio, así que ahí le vamos a estar agregando el aderezo Este aderezo es una ranch que está bien rica De fruta le vamos a estar agregando unas fresas La pobrecita me pidió sandía, pero no me dio tiempo Y luego para la chuchería le agregamos un macarón de, creo que frambuesa Ya que llené todos los espacios de esa loncherita Ahora sí me voy a enfocar en lo último, que viene siendo un mini sándwich en forma de corazón Este no se lo aplasté, simplemente lo corté así Y como no son tan grandes, pues me aseguré de prepararle dos a Danita Ya después vamos a cortar aquí el jamón de pavo La verdad que andaba a las prisas, chicas No alcancé a preparar el lunch antes de que Dana se fuera a clases Mi mamá se lo iba a llevar antes de irse a trabajar ella Y pues también tenía como tiempo limitado para prepararla Ahora le vamos a agregar este queso que se llama el queso americano Estaba viendo si lo cortaba, pero después dije se van a cortar las puras puntitas Así que nada más lo corté y lo encimé Pues ahí no se ve nada agradable, chicas Pero pues en todos modos se va a derretir ya que lo pongan en el comal Así que en realidad no importa cómo se ve ahí Ahora sí le vamos a poner la parte de encima del pan Y lo vamos a pasar al comal con un poquito de mantequilla Uno sí se me doró de más Pero bueno, la verdad que quemado no estaba Nomás un poquito dorado de más Por alguna razón Dana ha querido sus sándwiches calientes Yo pienso que por el frío, así que pues se lo voy a regar en el termo Me tocó cortarlo a la mitad Así que ese corazón ya no es un corazón entero Es un corazón roto Ay no, qué cosas, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a cerrar aquí su termito Y pues vean así nomás Así que daría este lunch de Danita Bien básico pero bien rico Esta loncherita no crean que está tan grande Es como para snacks Ya ahora sí vamos a agregarle su sanitizen para las manos Siempre me preguntan Pues este es un antibacterial para que se pongan Antes de que ellas empiecen a comer Le vamos a poner su notita Y hasta ahorita me estoy dando cuenta Que se me olvidó agregarle su servilleta Vamos a estar estrenando nuestra bolsa de lonchera Que compramos en Carlita Familia Y pues chicas así quedaría Déjenme su like, su comentario Y compartan si les gustó esta lonchera Que tengan un excelente día Nos vemos mañana con otro video más Recuerden que yo subo loncheras de lunes a viernes Y si a veces no hago Es porque las niñas no tuvieron clases O etcétera Cuídense mucho Y no se les olvide seguirnos en nuestras otras redes sociales Bye